Música Soy maestro Va dedicado para la banda de los reyes Washington Boys el brilloso Baja, bien, 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 bien La nueva riqueza sonidera Sonideros y movimiento Trombusano de Muñoz Sárez Mantocheros de corazón Vagos locos Barrio de los muertos Chocchi Bueno UDG Sí señor Salideros En Movimiento TV Cumbia Cumbia Venga el sábado Cumbia Cumbia Alto saludo A esta noche Para la gran familia Que nos vamos a tumbar Sus padres son tres en esa boca A ti cualquier lugar Pa' que las rocas Pa' Ramírez Peloz Se ta monta grifo al baño Filares niña La bailo yo Locos de San Juanito Vaya La corte Con mi negrita Bailo Cuando escuché La reina Sí señor Por tu contación No se hace bien Porque soy el mismo loco Mírate las aves El soldado Que representa la Organización Washington Boys Sí señor En todas las calles Comparo de los Reyes El brilloso Ajá Disco nuevo Dale ni nos llegamos En la cabina Reportamos Eso dan San Felipe Lleve conmigo El Vega Palmarita Jazz Vega Deja y usarnos Y Caraja Para curar cualquier dolor Para el Perú de Dios Y mi madre Su bendición Porque estamos en varios cuadrón Patrocheros de corazón Esta noche el Vega Y a eso es Margui Barrito Hay un capítulo cheto Raza Pura Pura raza loca Pura raza loca Sabroso Pedro Pelo Sonido solitario En los Reyes Pura raza loca Jiz Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Bienvenidos solitario Pozuelo Aunque la vida es un sueño y no fuente una realidad. Barrio Zambra, bienvenimos a apoyar. Pacuchillo, Estreco, El Buda, El Pelón, El Huichu, Buenos Parmas, Winky Barrio Zambra. Allá nos vemos mañana. ¡Sabroso! En el cielo cruzaré, al Gabacho llegaré. Siempre para la noche me encanta el catarro. Dona Texona, Salvaño, Piazla y Sokeré, Matamoros. ¡Adiós! En la nueva Texas, Orillera. Venimos y llegamos. Hoy para la noche nos reportamos. Para la banda que domina a Ríos y las cadenas. El Pueblo 2, 6. Y la sala, el muñeco y se van a ver por el peor. Camaleón y Somorati. Lucha Vox. Esa noche yo en la Catepeta. Aquí García, Faldífico, Seracufia. Para Abrón. Línea para Brisas de Puebla. Esa noche el brilloso Barrio de los Reyes. Washington Boys. Para mi cercana, el presente. Esa noche dice que le matamos a una unión africana.